Hola, hoy vamos a hablaros de la fibrosis post-baser. Es algo que preocupa mucho, típicamente, al mes, dos meses después de la cirugía. Con el hipo-baser quedan a menudo como unas cuerdas, no solo internas, no solo en las líneas cuando hay marcación, sino típicamente en los costados, en los flancos, zonas de curvatura, que uno se nota como unas durezas ahí con forma de cuerda, y no dejan de ser cicatrices internas, que lo que hay que hacer es masajearlas circularmente, eso ayudará a movilizarlas, eso ayudará a que vayan bajando. Y también estiramientos con los ejercicios, siempre acabarlos con estiramientos, estiramiento lateral, estiramiento anterior-posterior, estiramiento oblicuo, ayuda mucho. Y típicamente, a los tres, seis meses, a los seis, a veces a los tres meses todavía están, pero a seis meses siempre han desaparecido.